Entonces, el artículo hace una revisión. Vamos a empezar con la primera. El contexto realmente de este tipo de manifestaciones es para establecer un diagnóstico o limitar lo que son los diferenciales en cuanto a un hallazgo que podamos observar en cuanto a las manifestaciones clínicas. Los hallazgos en pulmón o piel realmente nos van a decir mucho en cuanto al tiempo de la enfermedad. ¿No se escucha? Ok. Bueno. En algunos pacientes, como mencionamos aquí, van a determinar un pronóstico. En el caso como en el sarcoma de Kaposi, realmente va a manejar un manejo más en cuanto a agresivo. Una quimioterapia, una radioterapia o pues obviamente un trastorno de la piel que tenga algún origen hereditario y pues poder buscar intencionadamente otras secciones del cuerpo que puedan estar afectadas. Las manifestaciones cutáneas por lo general siempre van a ser primero en cuanto a las manifestaciones de este tipo que se presentan asociados a hallazgos pulmonares. Y pues esto nos va a hablar igual de un tiempo de la enfermedad. Entonces las que vamos a ver realmente se van a limitar en cuanto a estos cinco grupos. Vamos a ver que están las infecciosas, las del colágeno y vasculares, las inflamatorias, las hereditarias y las que son las inmunodeficiencias adquiridas como vimos ahorita en el sarcoma de Kaposi. Entonces vamos a empezar primero con la blastomicosis. Pues realmente la blastomicosis ya habíamos visto que pues es una enfermedad infecciosa bastante agresiva y pues realmente esta se va a dar por un agente fúngico que se va a llamar blastomises dermatitis. Esta pues realmente vemos que sí puede ser frecuente aquí, sin embargo se han visto más casos en lo que son en el sur de Estados Unidos. Y pues realmente la manifestación que vamos a ver en este tipo, como es de origen infeccioso, vamos a manifestarse, se va a manifestar como una neumonía, ¿no? Pero pues esta neumonía pues va a tener hallazgos muy inespecíficos ya que va a tener sintomatología igual sistémica, ¿no? El 70% de estos pacientes por lo general van a tener manifestaciones en cuanto a la piel. Y pues como vemos en el ejemplo, pues realmente vamos a ver una lesión, ¿no? Que van a ser como mencionan en el texto, van a ser unas placas de tipo berrugosa, pero van a tener estas zonas de pústulas. O sea, va a tener una clara infección, ¿no? Y probablemente van a estar ulceradas algunas zonas, como podemos ver en estas porciones, ¿sí? Y lo que son las membranas mucosas, pues realmente va a ser igual otro sitio de afección. Y cuando son los brazos específicamente, los codos o los pliegues axilares, sobre todo las personas que son obesas en áreas pues realmente donde están prácticamente con mayor humedad, ¿no? Y en cuanto a las manifestaciones del tórax, pues lo que vamos a ver van a ser micronódulos, las opacidades periliares y generalmente siempre se van a ver lo que son las consodilaciones. El derrame y el engrosamiento pleural pues realmente nos habla de una complicación de la misma enfermedad, no de una sobreinfección, pero pues igual vamos a poder encontrar aenopatías, ¿no? No son infrecuentes en estos casos. Entonces, ¿qué vamos a ver en lo que son las imágenes? Pues ese es un claro ejemplo de una blastomicosis pulmonar, en el cual pues realmente el ejemplo que ponía el artículo es que podemos ver múltiples nódulos que van a tener una distribución centrilobular. Pues lo que podemos ver es que muchos de estos pueden llegar a formar un área de árbol en quemación. Vemos como en algunas partes inclusive llegan a tener algún componente de vidrio ilustrado, otros observan más hiperdensos, pero sí nos debe de llamar la distribución en la cual está. Vemos como inclusive se pueden ver áreas muy características de la blastomicosis que son consodilaciones periliares muy grandes que pues en este caso, si pudiéramos ventanear un poco más, tal vez esté asociada a algún derrame de este lado, ¿no? Entonces, estos básicamente serían los hallazgos de la blastomicosis. La endocarditis infecciosa sería otro de los agentes infecciosos que vamos a ver y pues como sabemos, la endocarditis infecciosa por lo general siempre va a tener un origen valvular cardíaco, ¿no? Esto por lo general siempre se va a preceder por un antecedente de una estenosis aórtica falsificada en un 50% y vemos que pues igual la enfermedad congénita cardíaca pues va a jugar un rol específico en estos pacientes, sobre todo los de menor edad, ¿no? En el 10% estas son las causas. La válvula protésica pues igual son pacientes que se les da un seguimiento precisamente porque igual tuvieron algún cierto grado de compromiso a nivel de una cirugía, una intervención y el daño previo valvular por endocarditis pues obviamente pues sería lo que pudiésemos encontrar secundario a lo que es la endocarditis infecciosa que nos podía predisponer a un nuevo episodio, ¿no? Y que pues obviamente sea el usuario típico, ¿no? De drogas. Pues obviamente el acceso frecuentemente pues sin alguna asepsia a nivel de lo que es la piel pues nos va a dar ese libre acceso a lo que son los agentes infecciosos. Como podemos ver, el principal causante de esto siempre va a ser lo que es el astafilococcus aureus. Sin embargo, sabemos que hay muchos grupos, ¿no? O sea, que pueden llegar a afectar. En este caso pues sabemos que pues hay, inclusive hay un grupo específico de cinco agentes infecciosos que nos pueden dar este tipo de endocarditis, ¿no? ¿En dónde se va a depositar esta endocarditis? La endocarditis pues realmente debemos de saber que se afecta lo que son las valvas, ¿no? Por lo general siempre van a ser lo que son las cámaras izquierdas porque realmente pues lo que vamos a ver es que pues es el sitio de entrada a lo que es el corazón y posteriormente las derechas. Inclusive puedes únicamente afectar una de las dos y esto es importante saber cuál de las valvas está afectado debido a que la izquierda por lo general va a formar lo que es un embolismo periférico, va a formar infartos y va a formar en algunos casos abscesos a nivel cerebral. Y las derechas vamos a ver que va a ser un embolismo de distribución más periférico. Periférico se refiere pues a otras áreas que no son el cerebro y también inclusive en el pulmón, entonces en estos casos son los que debemos de pensar que haya una afección pulmonar. También obviamente condiciona más adelante lo que vamos a ver que son los infartos, que son las características, imágenes que vemos en la primera imagen, ¿no? Vemos como la primera son las líneas de Janeway y lo que vemos en el otro son las manchas de Osler que pues obviamente son áreas más grandes y aquí no tengo el ejemplo, pero pues en la conjuntiva sabemos que el otro hallazgo son las hemorragias conjuntivales, ¿no? Esos pequeños puntos que podemos ver que vemos que se llaman lo que son los puntos de roto. ¿Qué vamos a ver en cuanto a lo que es el pulmón? Pues vamos a ver nódulos con márgenes mal definidos y lo importante de estos nódulos es que van a tener una distribución como mencionamos ahí, periférico, en ambas bases, por lo general son bilaterales, no tienen una distribución y lo más importante que les debe de llamar la atención es que van a estar cavitados algunos, ¿sí? Los diámetros de estos pues sabemos que pueden ser variables pero van de los 1 a los 3 centímetros. Entonces el primer ejemplo que ponían aquí es que ellos mencionaban de un paciente que tenía una endocarditis ya confirmada en el cual pues podemos ver que pues realmente el primer estudio que nos muestran es una resonancia. Es básicamente como lo que estábamos viendo ayer es igual en un estudio FIS, en un estadio de precisión libre en el cual podemos ver pues lo que señala la flecha larga pues que a nivel de lo que es el flujo ventricular podemos observar esta zona que pues obviamente condiciona aquí una obstrucción del flujo y secundario a lo que es una vegetación hipointensa a nivel de lo que es la válvula aórtica, ¿no? Y esto pues realmente está en un sitio de estenosis muy importante porque sabemos que ahí es el nacimiento de la aorta y pues realmente a nivel de lo que es la aorta ascendente pues vemos todo este artefacto de flujo, ¿no? Esto nos habla de pues que había una vegetación a nivel de lo que es las válvulas aórticas y posteriormente al paciente pues reingresa por un cuadro infeccioso en el cual podemos ver como en el parénjima pulmonar vemos estas lesiones periféricas de distribución difusa los cuales pues realmente son de morfología redondeada esta vean como está asociada a una zona de consolidación perdón, periférica y esta igual vemos como igual se asocia a otra zona de consolidación y las consolidaciones vemos como tienen una morfología como si fuera un nódulo previo, ¿no? y vemos como tienen esta densidad de aire que pues nos habla de unos nódulos cavitados, ¿no? periféricos vemos como en cuanto a la otra enfermedad que vamos a ver va a ser la sarcoidosis la sarcoidosis pues ya la habíamos comentado en cuanto al temario de tórax pero pues sabemos que es una enfermedad sistémica inflamatoria nada más que en este caso pues realmente es no infecciosa la formación de granulomas no calcificantes en múltiples órganos es característico de esto eso básicamente se va a representar en todo el cuerpo, ¿no? lo que vamos a estar viendo básicamente van a ser este tipo de imágenes, ¿no? pero en diferentes partes del cuerpo vamos a ver que la mayoría van a ser si son sintomáticos muy seguramente van a tener un compromiso pulmonar del 20 al 35% de estos pacientes pues van a tener manifestaciones cutáneas y vemos como pues lo que se van a formar pues realmente van a ser lo que son la formación de pápulas rojas algunas pues van a tener algunos bordes que van a tener líquido en su interior esto pues nos habla de que pueden llegar a estar sobre infectadas y en lo que es la piel pues vamos a ver cómo se inclusive se llegan a ver estas áreas que mencionaban que eran áreas de eritema nodoso las cuales se mencionaban que eran como lupus pernio, ¿no? un pseudolupus que realmente daban estas imágenes en este caso realmente no las manifestaciones cutáneas como vemos en el texto pues realmente son no son ninguna ninguna de estas es específica y vemos como el lupus pernio pues realmente mencionan que sí es específica pero pues en el caso de que fueras un puertorriqueño o africano realmente esto si tenemos esto más obviamente la demografía pues podemos pensar inclusive ya que este paciente puede tener una enfermedad crónica agresiva y pues a encontrar básicamente hallazgos por fibrosis pulmonar también tenemos una condición en la saracoidosis que se llama un síndrome de Lockframe que realmente esto va a ser un diagnóstico que va a ser autolimitado y pues va a tener un pronóstico excelente realmente que es un síndrome de Lockframe pues van a ser lo que estábamos viendo igual cuando vimos sarcoidosis van a ser las enopatías filiares van a nada más que en este caso pues el paciente va a tener en donde vemos estas áreas del lupus pernio pues van a tener áreas como si tuviera un dolor articular ¿no? a nivel de la va a ser un dolor perdón poliarticular inclusive en algunos casos puede llegar a formar un dolor torácico y pues esto se manifiesta como una forma aguda de lo que es la sarcoidosis vemos que hay muchos hallazgos realmente en lo que es la sarcoidosis y vemos que la radiografía puede ser inclusive de hallazgos muy muy variables como ya habíamos visto inclusive hay una clasificación para poder decir en qué estadio está el paciente y sabemos que puede estar desde lo normal hasta la fibrosis ¿no? lo que vamos a encontrar siempre es que van a haber linfadenopatías ¿no? iliares mediastinales bilaterales van a haber nódulos irregulares que igual van a tener patrón de reticulación o no pueden tenerlo pueden ser estos igual pueden estar asociados a los linfadenopatías periliares y pues hay que saber diferenciar si esto es prácticamente del mediastino o del paréntema pulmonar la afección pues como igual ya habíamos visto inclusive en grados más avanzados sabemos que la aspergiloma es uno de los agentes que podemos llegar a encontrar como una complicación en cuanto a los puntos clave de esto pues realmente es que hay que buscar las adenopatías los nódulos de distribución pues obviamente linfática los granulomas que pueden llegar a ser no calcificantes y esto pues es prácticamente característico de la enfermedad los conglomerados formando pues los nódulos o masas sabemos que pues existe el signo de la galaxia que básicamente es lo mismo que estábamos comentando el engrosamiento septal interlobular que básicamente es la afección linfática el atrapamiento aéreo la fibrosis pues obviamente sabemos que afecta más el lóbulo medio y superior con bronquiectasias esto pues realmente ya en estadios más avanzados y que podemos ver en la primera realmente sabemos que es una radiografía antero-posterior en este caso pues el paciente que mencionaban era un paciente masculino igual hay que comentar que tenía precisamente un dolor poliarticular fiebre dolor torácico e inclusive vemos como a nivel del mediastino pues tenemos este inclusive tenemos la regla del 2-3 digo del 2-1 en el cual podemos ver estas adenopatías ciliares sobre todo de predominio derecho y pues la adenopatía a nivel de lo que es la ventana ortopulmonar del lado izquierdo vemos como preserva inclusive la silueta cardíaca en lo cual nos habla pues más básicamente que es a nivel del mediastino medio vemos como pues en estos casos este cuando tienen adenopatías pero vemos que en el parénjima pulmonar pues realmente no hay nada que resaltar en cuanto a la radiografía pues podemos hablar de que este paciente inclusive tiene una manifestación ya si es aguda pero pues realmente no tiene una manifestación pulmonar que nos llame la atención contrario a lo que podemos encontrar en otros hallazgos por lo que podemos ver aquí pues es otro paciente en el cual pues podemos ver que es un corte axial con ventana para parénjima pulmonar en el cual pues realmente podemos observar como hay estos nódulos mal definidos asociados a estas zonas de engrosamiento reticular vemos como igual hay áreas de consolidación mal definidas vemos como inclusive hay áreas que confluyen de estas de consolidación esto pues si vemos en otros hallazgos pudiese ser compatible con lo que es el signo de la galaxia y vemos como pues esta distribución que tiene pues realmente vemos como es una distribución que sigue únicamente la distribución linfática vemos como inclusive afecta a nivel pues supleural perifisular perdón pericisular y peribroncovascular como habíamos dicho en otros casos pues realmente podemos encontrar únicamente unas zonas que podemos encontrar como si fueran nódulos que obviamente van a seguir una distribución linfática vemos como inclusive aquí vemos tiene una distribución peribroncovascular y vemos como estas zonas pueden llegar a seguir lo que son las císuras y esto nos hablan de lo que son se le puede llamar igual como los linfonodos en otros casos vemos como estas zonas de consolidación pueden inclusive seguir un patrón peribroncovascular que puede llegar inclusive a simular masas de gran volumen sobre todo estas masas de gran volumen ¿dónde las vamos a ver? pues las vamos a ver en lóbulos superiores y vemos como inclusive como había dicho en hallazgos más asociados a fibrosis podemos inclusive ver áreas de bronquiectasias por tracción aquí realmente no se logra ver esta parte pero pues vemos como inclusive aquí forma una bronquiectase por tracción y que pasa hay que perdón y que hay que tener en cuenta de lo que son estas zonas de consolidación que a pesar de que son muy grandes van a respetar lo que son la pared de los bronquios principales entonces en este caso lo que señalaba la flecha era básicamente eso pueden retraerlo pueden modificarlo pero realmente invadirlo pues es difícil que suceda no es infrecuente porque obviamente sabemos que estas condiciones pueden condicionar alguna lesión pulmonar pero lo más frecuente pensar es que nunca perdón pensar que no van a modificar la anatomía de los bronquios y vemos como pues igual hay otros nódulos de distribución difusa hay un engrosamiento igual que habíamos dicho que sigue todo lo que son las distribuciones limpáticas y vemos como inclusive aquí hay otros nódulos que pues igual tienden a concluir vamos a ver que en cuanto a las enfermedades autoinmunes tenemos a lo que es la polimiositis y la dermatomiositis la polimiositis pues realmente va a ser lo que es una afección del antígenos que se van a producir para lo que es el músculo estriado y la dermatomiositis pues va a ser un daño a lo que es la microvasculatura y pues esto nos habla de dos principales diferencias pero realmente las dos se van a comportar de manera clínica muy similar realmente las dos son miopatías inflamatorias y van a tener debilidad muscular proximal y lo que son las mialgias el rash perdón es propio de lo que es la dermatomiositis y estos pues van a tener algunos hallazgos en cuanto a la clínica y en cuanto a los laboratorios vamos a ver que la polimiositis se puede asociar a lo que es el antígeno anti-yo anti-yo-uno y más los cambios por hiperkeratosis pues nos debería de pensar más que puede ser una polimiositis esta mano pues realmente va a quedar como una mano de mecánico por mencionando la hiperkeratosis eso era básicamente lo que decían en el artículo y el eritema heliótropo y las pápulas de gotrón que realmente son básicamente estas zonas van a ser muy características de lo que es la dermatomiositis estas partes serían las zonas de hiperkeratosis en esta porción y pues podemos ver lo que es el rash a nivel de lo que son como unas erupciones así como mencionan las erupciones violáceas periorbitarias que van a tener asociado o no edema y que vamos a encontrar en cuanto a la tomografía de pulmón vamos a encontrar lo que son neumonías intersticiales por lo general van a ser no específicas va a tener igual un patrón de una neumonía organizada esto pues obviamente siempre lo vamos a ver después de que las lesiones cutáneas pero ya que tengan un tratamiento entonces cuando vemos un patrón de neumonía organizada en un paciente con polimiositis o dermatomiositis seguramente este paciente ya tuvo un tratamiento también el patrón de penalización no es infrecuente lo que son la vasculitis y la hipertensión pulmonar pues realmente son hallazgos que vamos a encontrar ya en estadios más tardíos y vamos a ver pues obviamente aquí sería preguntar intencionadamente si tiene este anticuerpo el antiyo 1 muy probablemente si tiene perdón si tiene positividad este anticuerpo muy seguramente el paciente va a tener una neumonía intersticial idiopática entonces vemos como en estos dos ejemplos que ponían en un corte coronal y un corte axial vamos a ver como inclusive tiene un patrón de penalización el cual podemos observar igual se asocia a un engrosamiento reticular y irregular que va a predominar en lo que son las bases pulmonares vamos a ver igual como se asocia lo que señalan las flechas a estas bronquiectases por tracción y vemos como pues realmente esto es un esto es un hallazgo típico de lo que es una neumonía intersticial idiopática vemos como la afección supleural pues al menos en lo que se logra valorar el parénchima tiene una distribución más a nivel de lo que son las bases si tiene una distribución periférica pero pues realmente vemos como los ápices al menos en este en este corte pues se observan preservados también podemos absorbar algunas áreas de enfisema paraceptal y vamos a ver como en el otro ejemplo que ponían vamos a ver como pueden haber zonas de consolilación mal delimitadas pero vemos como inclusive hay una separación muy grande de una de otras vamos a ver como igual están asociadas algunas zonas de engrosamiento perifisulares y pues obviamente esta sigue en la distribución de lo que son los bronquios esto nos habla pues de una neumonía organizada estas zonas de consolilación lo que es la esclerodermia sistémica esta pues obviamente igual va a ser otra enfermedad autoinmune en el cual podemos observar perdón que va a ser una excesiva producción de lo que es el colágeno esta va a ser igual pues una enfermedad autoinmune pero esta va a tener un daño vascular y que es lo importante de estos es que gran parte de este tipo de pacientes si va a desarrollar una enfermedad respiratoria lo que se va a afectar en estos pues va a ser las extremidades distales la cara o básicamente ambas va a tener un patrón de distribución difuso y va a tener tiende a involucrar lo que son las extremidades proximales y lo que es parte de lo que es el tronco sabemos que estas enfermedades de la esclerodermia pues siguen lo que son los dermatomas por lo general los dermatomas que van a estar más afectados pues sabemos que son los torácicos entonces esto pues se van a manifestar igual a este nivel las manifestaciones cutáneas este pues tiene otro antígeno que se le llama el anti-SSI 70 y este por lo general va a estar asociado en un 30% a una manifestación de fibrosis pulmonar el 41% de estos pacientes van a tener desde la fibrosis pulmonar pueden inclusive desarrollar más adelante una hipertensión pulmonar cambios igual en la vasculopatía pues prácticamente ambos tanto la hipertensión como cambios por vasculopatía entonces ¿qué vamos a ver en la piel? pues vamos a ver por ejemplo pues en esta persona que tiene una teza oscura vamos a ver cómo el engrosamiento pues inclusive de la piel de las áreas hipopigmentadas perdón de las áreas pigmentadas pues se observa más engrosado y van a ver áreas hipopigmentadas alternantes que serían las zonas de atrofia en cuanto a la piel esta sería la expresión en lo que es la cara y vamos a ver cómo pues en las manos puede desarrollar estas zonas como si tuviera los dedos alargados también vemos cómo la esclerodermia aquí no lo mencionan pero puede tener estos hallazgos de la cara de pico de pájaro esto debido pues igual a que hay atrofia a nivel de lo que es la piel y se va modificando lo que es el puente nasal vemos cómo las telangiectasias pues es otro ejemplo las calcinosis de los extensores de las extremidades esto es lo que básicamente nos va a dar estos dedos alargados y sabemos que pues esto está asociado a lo que es el principio del síndrome de Kress y lo que es el fenómeno de Reina pues que ya serían otros hallazgos asociados a la enfermedad autoinmune vamos a ver que los hallazgos más comunes en estos casos de los pacientes van a ser como ya habíamos comentado es una fibrosis pulmonar pero que nos va a llamar la atención de esta fibrosis pulmonar que va a tener un predominio basal va a tener un alargamiento como ya habíamos dicho hay cambios en la vasculatura de lo que son las arterias perdón de predominio central pulmonar y va a haber una dilatación igual consecuente a la hipertensión pulmonar de lo que son las cámaras derechas del corazón entonces en esta primera tomografía que nos ponen pues vemos que pues es un paciente con es una mujer ya con el diagnóstico de esclerodermia y vamos a ver cómo pues tiene estas zonas de patrón de panalización que vemos cómo tiene un predominio a nivel de lo que son las bases pulmonares vemos cómo tiene una distribución en los segmentos posteriores vemos cómo a nivel del corazón pues se observa en lo que es el pericario se observa conservado pero vemos cómo se observa inclusive aumentado de tamaño no es la ventana como para poder decir si tiene algún crecimiento de alguno de los ventrículos algún predominio pero sí vemos que está pues aumentado de tamaño y vemos cómo pues ya a nivel del medicino posterior pues una no es la ventana pero también vemos que está en topografía de esófago y vemos cómo pues sabemos que estos pacientes como habíamos dicho tienen una afección sistémica sabemos que estos pacientes se pueden asociar a trastornos de la motilidad esofágica en este caso pues mencionaban que el paciente tenía un dato de acalacia como ya habíamos visto pues podemos ver material gastroalimentario a nivel de lo que es un esófago marcadamente dilatado el lupus eritematoso sería una de las otras enfermedades y esta que es lo importante que realmente el lupus sabemos que tiene una afección en básicamente casi todos los órganos igual es una condición autoinmune y lo importante que debemos de saber es que en estos casos puede afectar tanto la piel como el pulmón sin embargo los órganos más afectados que vamos a ver primero va a ser los riñones y seguramente si tiene afectados los riñones va a tener una afección en la piel esto sería básicamente el 75% del prototipo de los pacientes sin embargo a veces podemos encontrar que la piel es la única afectada y sería el segundo sitio de afección sistémica bueno mejor dicho el segundo órgano más afectado vamos a ver cómo es la afección en la piel pues vamos a ver lo que es un Rashmalat este Rashmalat sabemos que es fotosensible y puede dar inclusive alguna imagen en lo que es muy característico de lo que son las alas en mariposa puede formar lo que son las máculas puede formar placas en otras partes del cuerpo que básicamente serían las mismas áreas de fotosensibilidad pero en otras partes del cuerpo y pues en otros sitios ah bueno como ya hemos dicho los otros sitios la alopecia y las áreas de hipopigmentación esto se va a asociar más a nivel de lo que es el escalpe los síntomas pues sabemos no hay un síntoma específico de lupus depende pues el órgano que esté afectado y sabemos que la demografía que afecta este tipo de pacientes pues es un paciente femenino que siempre va a rondar entre una edad muy joven o va a tener un segundo pico que siempre va a ser como a los 50 años esto pues realmente que va a pasar en la piel que pues va a haber un daño directo único a lo que es la piel lo que vale nos va a dar una sintomatología muy agresiva cuando vemos síntomas en la piel pues significa que es un lupus eritematoso activo vamos a ver cómo pueden tener una variable sintomatología respiratoria por lo cual nos puede dar múltiples afecciones a lo que es a nivel de la pleura o a nivel del pulmón sabemos que a nivel del pulmón pues puede haber lo que es un derrame pleural bilateral o puede haber un engrosamiento pleural lo cual pues sería traducido como una afección por serocitis y porque es importante saber que puede tener un derrame pleural y un engrosamiento al mismo tiempo porque obviamente lo que acabo de decir nos está hablando de un proceso agudo nos está hablando de una serocitis y esto es un paciente que puede inclusive llegar por un dolor de pecho entonces un paciente que tiene un dolor una angina de pecho y es un paciente joven tiene estos hallazgos bueno nos ayuda mucho a saber que sería una afección de un lupus agudo en cuanto al pulmón pues sabemos que la neumonía pues realmente va a ser la complicación por la misma inmunodeficiencia tanto de lupus como pues de los tratamientos bastante agresivos que llevan a tener estos pacientes con el paso del tiempo el derrame pericárdico y la cardiomegal es otro de los hallazgos la neumonía intersticial contrario a lo que pudiéramos pensar como en la dermatomiositis y las otras enfermedades que hemos visto del tejido conectivo es muy infrecuente vemos que es prácticamente de lo que es el 10% y cuáles son las condiciones que nos pueden llegar a importar vamos a encontrar los hallazgos por neumonitis la hemorragia alveolar difusa y un síndrome de lo que es el perdón del pulmón encogido o le dicen strength in lung pues básicamente este es el resultado de una disfunción de lo que es este último este síndrome de pulmón encogido es una disfunción de lo que es el diafragma y una restricción de lo que es obviamente una consecuente restricción de lo que es la pared torácica esto como lo vamos a ver pues básicamente como acabamos de decir si hay una restricción de lo que es la pared torácica y una dificultad de la movilidad del diafragma ahorita vamos a ver pues básicamente va a haber una disminución del volumen pulmonar y esto sabemos que pueden tener hallazgos agudos y inclusive como acabamos de decir el paciente puede llegar con dificultad respiratoria ¿no? entonces ¿cuáles son los hallazgos que podemos llegar a observar en la piel? ya habíamos dicho el eritema fotosensible que es el primero las alas de mariposa las zonas de alopecia con zonas de atrofia con este consecuentes y en algunos casos podemos llegar a ver como vemos en estas zonas una fotografía frontal de ambas manos vemos como estas zonas de erupciones cutáneas pero vemos como estas tienen bordes como si fueran lobulados arqueados pero pues son confluyentes ¿no? estas son formaciones de placas sabemos que no son características inclusive si fueran redondas pues podríamos pensar como si fuera un eritema anodoso pero lo que nos debería llamar la atención como médicos es que son igual zonas fotosensibles entonces básicamente es las alas de mariposa pero traducidas en las manos lo que podemos ver en cuanto a las perdón a las manifestaciones de la tomografía es como podemos ver estas áreas pues con paríquima pulmonar estas áreas de vidrio deslustrado que tienen básicamente no tienen una distribución pero vemos como en este caso pues está más en las áreas posteriores vemos como algunas tienden a la consolidación algún engrosamiento reticular pues no asociado vemos como inclusive en algunas áreas tiene ya un engrosamiento reticular asociadas a estas áreas de vidrio deslustrado lo que nos habla de un crazy pavement pero pues en este caso como vemos que son áreas de vidrio deslustrado muy difusas y pues algunas con tendencia a la consolidación no deberíamos de pensar intencionadamente en una neumonía intersticial lo que deberíamos de pensar en estos pacientes sobre todo si llega con hallazgos clínicos como por ejemplo hemoptisis dificultad respiratoria aguda pues como acabamos de decir puede ser tanto una neumonitis o una hemorragia alveolar difusa en el caso de que tiendan a la consolidación vemos como en este otro estudio es otro paciente y cual podemos ver como estas zonas de vidrio deslustrado que parecen ser como si fueran nódulos subsólidos completamente subsólidos pues estos igual no tienen una distribución específica asociado pues en el otro lado del parénchima en el otro pulmón una zona de vidrio deslustrado con algunas zonas con tendencia a la consolidación un engrosamiento septal asociado pero vemos como este solamente está en un área del pulmón esto pues nos hablaría de que pudiese tener alguna neumonía en formación y vemos como pues inclusive estos nódulos subsólidos nos puede llegar a dar esta sospecha entonces esto es un paciente que pues tenía una neumonía en formación asociada a estos nódulos que pues igual los dieron como de origen infeccioso si solamente viéramos estas áreas de vidrio deslustrado muy pequeñas y que fueran de distribución difusa el paciente pues realmente se ha descartado algún patrón infeccioso por clínica pero si solamente viéramos estas áreas también hay que pensar que estos pacientes vaya no lo comenté aquí pero tienen una enfermedad sistémica múltiple autoinmune sabemos que el lupus se asocia inclusive con otras enfermedades y en este caso pues cuando vemos solamente estas zonas y son de distribución difusa muy similar a lo que estamos viendo en lo que son las endocarditis cavitarias deberíamos de pensar en un embolismo de pequeño vaso en este caso que esperaríamos ver un síndrome antifosfolípidos que esté haciendo una tromboembolia de pequeño vaso entonces pensar más allá igual que esté asociado a otra cosa sobre todo si el paciente tiene el diagnóstico de un lupus asociado a un SAF pues igual sería una posibilidad y por otro caso tenemos ya en las enfermedades adquiridas tenemos la primera que es el síndrome de Birkut-Dube el síndrome de Birkut-Dube pues básicamente va a ser una dermatosis muy rara y esta se va a caracterizar por esta formación de lo que son las pápulas algunos mencionan que son pápulas sebáceas que se van a encontrar de predominio en lo que son la región malar la cabeza el cuello el cuerpo y lo que es el torso superior esto pues se va a dar por lo que es el gen de la foliculina este está en el cromosoma 16 inclusive comparte cierto grado de expresión del mismo cromosoma en cuanto a lo que es el complejo de la esclerosis tuberosa eso es importante porque si nosotros aterrizamos lo que estamos viendo a manera de expresión genética a manera de lo que estamos viendo en el pulmón pues sabemos que son hallazgos muy similares inclusive los dos por imagen pueden llegar a ser diagnósticos diferenciales nada más que ahorita vamos a ver cuál es la la pauta en estos lo que son los tricodiscomas y los aracocordes pues es la manera vaya bien de decir que son los condilomas las verrugas básicamente esos son los otros hallazgos que podemos llegar a ver ¿qué pasa? que tienen un riesgo de neoplasia pulmonar renal sabemos que en la esclerosis tuberosa ya en comparación sabemos que tenemos los angiomiolipomas por un lado son muy grandes a veces tienden a ser bilaterales y en la neoplasia renal del Virholt-Dube no es una neoplasia renal de origen benigno sino en este caso sería uno maligno y esperaríamos ver un cositoma o un carcinoma de células renales como hallazgos en abdomen y por lo general el 43% de estos pacientes va a tener un neumotórax espontáneo el neumotórax ¿por qué? pues va a estar asociado a quistes estos quistes ¿qué va a pasar con ellos? que van a ser quistes que pueden llegar a tener diferentes tamaños por lo general vamos a ver que ya transpulándolo a la imagen van a ser quistes que van a estar divididos van a tener diferente tamaño que van a ir de los 2 a los 5 centímetros cuando llegan a ser muy grandes pueden llegar a formar zonas de neumotórax espontáneo y ¿cuál es el principal problema de estos? como son quistes que realmente van a tener una distribución a veces que pueden estar en las bases pulmonares o que pueden tener esta distribución muy característica que va a ser una distribución subpleural como en este caso que vemos aquí a nivel de la pleura pericárdica a nivel de la porción anterior vemos como inclusive igual todos vemos que no están en una distribución central siempre van a estar como en una distribución pleural y pueden llegar a formar pequeños neumotórax anteriores cosa que puede pasar desapercibido en la radiografía de tórax y estos pacientes imagínense si está sintomático no sabemos que tiene un Virchow-Dubé y son quistes que dijimos que son de variable tamaño pueden llegar a pasarse pues desapercibidos estos hallazgos en la radiografía de tórax simple por otro ejemplo tenemos la neurofibromatosis tipo 1 este pues igual está asociado a pues un patrón autosómico dominante sabemos que es una enfermedad genética antiguamente llamada la enfermedad de Von Reckenhousen y pues esta va a estar asociada a una expresión de la proteína guanosina trifosfatasa grupo P21 RAS ¿por qué dije todo el nombre? pues nada más por el último pedazo del RAS porque sabemos que la neurofibromatosis está asociada a pues a múltiples formaciones de tumores ¿no? entonces el tener este tipo de afección a pues las proteínas tipo RAS sabemos que pues afectan en lo que es la expresión de los tumores del ciclo celular entonces por eso estos pacientes tienen mucha inestabilidad genética pero lo importante aquí es que también afectan al cromosoma 17 el cual está asociado mucho a lo que son la expresión de muchas de las proteínas que van hacia la piel ¿y qué vamos a ver? pues realmente lo que son las manchas de café con leche los neurofibromas los neurofibromas hay que tener en cuenta que los neurofibromas pueden salir tanto o sea muy cerca de lo que es el tejido celular subcutáneo y van a seguir mucho lo que son la distribución de lo que son los nervios no hay que confundir el término neurofibroma cutáneo con un neurofibroma que viene prácticamente de la vaina los dos obviamente pues tienen parte de lo que es tejido neural pero nada más hay que tener muy en cuenta cuando hablar por ejemplo de un neurofibroma plexiforme o un neurofibroma que viene únicamente del tejido celular subcutáneo vamos a encontrar que los nódulos de leishon otras lesiones muy parecidas a los neurofibromas pero estos van a ser más pequeños inclusive pueden llegar a tener componente graso y los órganos aquí sabemos que es altamente variable ¿no? esta afección la pared torácica este va a ser el primer sitio afectado y vamos a ver cómo van a tener estas manchas de café con leche vemos cómo inclusive van a tener un predominio en lo que son los pliegues axilares y lo que es la pared torácica aquí no vemos lo que son los ah bueno perdón aquí vemos uno vemos cómo este es un neurofibroma aquí no tenemos los nódulos de leish ¿qué vamos a encontrar? vamos a encontrar lo que es una en la pared torácica siempre hay que revisar estos pacientes porque inclusive se pueden confundir con otro tipo de lesiones ¿no? de la pared torácica sobre todo porque estas lesiones pueden llegar a tener un cierto componente agresivo pero debido al tamaño no debido a su componente histológico entonces vamos a ver que pueden estar de localización como habíamos dicho subcutáneo los nervios puede haber una fibrosis intersticial de predominio pues en ambas bases pueden haber bulas en los lóbulos superiores esto igual es muy característico y las atelectasias segmentarias siempre pensando en un neurofibroma plexiforme que pueda condicionar una obstrucción a nivel bronquial ¿no? esta es la imagen del paciente y vemos cómo pues en los ejemplos que ponían en el artículo mencionaban cómo pues con una ventana para medio así no pueden ser evidentes estas lesiones extrapulmonares que tienen básicamente esta morfología muy característica de lo que son los neurofibromas vemos cómo estos están de distribución intercostal y pues estos básicamente siguen la distribución de lo que es el paquete de los nervios intercostales ¿no? y en este caso pues vemos cómo pueden llegar inclusive a estar a nivel de lo que es el mediastino posterior y estos pues pensaríamos que tienden a tener una salida por el nivel de los agujeros de conjunción esto pues sabiendo que tienen una distribución a este nivel aquí no vemos ninguno a nivel del tejido celular subcutáneo pero sí vemos que estos son básicamente hallazgos muy característicos de neurofibromas y vamos a ver cómo en cuanto a la ventana pulmonar ese es otro paciente y únicamente nos muestran lo que es el pulmón izquierdo vemos cómo a nivel de lo que es el tejido celular subcutáneo no es la ventana pero sí vemos cómo hay unas lesiones nodulares que dependen de lo que es el tejido esto pues sería muy compatible con lo que son los nódulos de tipo neurofibromas subcutáneos y vemos cómo pues a nivel de lo que es el parínquima pulmonar tenemos múltiples formaciones quísticas que van a tener una distribución por lo general supleural un enfisema paraceptal igual que está asociado vamos a ver cómo no hay realmente una pared porque algunos ya tienden a confluir pero sí tienen esta distribución supleural muy característica y esto pues van a ser muy grandes pueden llegar inclusive como habíamos dicho en el ejemplo del Virhock-Dubé a formar neumotórax pero pues en este caso vemos cómo pues es una afección bastante bueno hay una destrucción bastante de lo que es el parínquima pulmonar el complejo de esclerosis tuberosa ya lo habíamos visto y pues este igual va a estar el mismo gen que habíamos dicho en el Virhock-Dubé va a estar afectado el cromosoma 16 va a afectar este a dos proteínas que va a ser básicamente proteínas que van a ser supresoras de lo que son los tumores y pues se va a sobreexpresar lo que es consecuentemente lo que es la amartina y la tuberina esto pues al haber esta sobreexpresión de amartina y tuberina lo que vamos a ver pues van a ser hallazgos muy característicos como los tubers y los amartomas los crecimientos de los amartomatosos pues básicamente va a ser en todo el cuerpo ya sabemos que en parínquima cerebral se puede ver en pulmón se puede ver en la piel se puede ver entonces aquí en este ejemplo pues podemos ver como las manchas de Fix Patrick pues realmente son formaciones amartomatosas muy pequeñas la piel de naranja pues va a estar asociado en estas zonas que van a estar alternadas entre los adenomas sebáceos los adenomas sebáceos que básicamente ya se ha dicho que el 95% van a tenerlos ahorita vamos a ver un ejemplo de la cara como es la cara de estos pacientes y se ha dicho que los adenomas sebáceos realmente son son amartomas pues un poco más grandes tienen un cierto grado más de diferenciación pero pues siguen siendo benignos ¿qué vamos a ver en pulmón? vamos a ver que pueden haber quistes pulmonares igual que van a estar prácticamente simulando una linfangioleyumumatosis y pues esto nos va a hacer meter el diferencial de esta enfermedad que pues obviamente sabemos que estos quistes pueden estar asociados a esta afección o puede ser una linfangioleyumumatosis completamente no asociada a un complejo de esclerosis tuberosa los dos tercios de estos pacientes pueden llegar a tener un neumotórax de origen espontáneo o puede llegar a formarse un quilotórax el quilotórax básicamente se va a ver por imagen se va a ver muy similar nada más que aquí hay que saber que puede ser un quilotórax debido a que sabemos que este complejo de esclerosis tuberosa va a tener una afección limpática estas formaciones de quistes pues realmente va a ser un tejido epitelial aberrante displásico que aparte de que afecta lo que es el parenquema pulmonar va a afectar lo que son el sistema linfático pulmonar y esto pues puede formar lo que se le llaman leaks o básicamente estas obstrucciones y rupturas de lo que es el sistema linfático y esto pues básicamente nos va a dar una imagen muy similar y casi indistinguible de un derrame pleural entonces básicamente es densidad líquida que vamos a ver igual vamos a ver lo que son el engrosamiento de los vasos a nivel de lo que es la pared pueden haber inclusive cambios por aterosclerosis de estos vasos muy infrecuente pues prácticamente verlo en un parenquema sano este tipo de hallazgos vamos a ver que pueden haber datos de obstrucción debido al kilotórax o datos igual de lo que es una hemorragia en estos casos ¿por qué? porque pues hay una destrucción muy abrupta de lo que es el parenquema pulmonar que vamos a ver en la radiografía como habíamos visto en el ejemplo del caso clínico puede haber datos de hiperinflación pulmonar y un patrón únicamente reticular muy fino casi no evidente y en algunos casos cuando son formaciones quísticas muy grandes pues podemos inclusive llegar a verlas si sabemos que es un complejo de esclerosis tuberosa y es una linfangioleumatosis realmente los hallazgos de los quistes pueden llegar a sobre la parce con lo que es una hiperclaridad pulmonar pero si vemos que hay un aumento perdón si vemos que hay una disminución de la radiodensidad con un área muy grande que pues realmente vemos que tiene una densidad de aire en su interior no vemos parínquema ni estructuras vascular pues nos puede hablar de un de Pratt básicamente un conglomerado de lo que son los quistes y esto nos puede dar una pauta para poder pedir otro estudio de imagen el neumotorax crónico pues realmente que se va a asociar al neumotorax crónico es un neumotorax mayor a tres meses y este va a tener un pliegues como si fuera un derrame pleural septado pero este va a tener igual pliegues dentro de lo que es la cavidad de aire que se formó en algunos casos puede haber un patrón miliar y lo que es el vidrio ilustrado en las áreas del parínquema respetado y estos imágenes que vemos aquí estos son los amartomas en otros casos pues se mencionarían como los adenomas sebáceos vemos como pues tienen una distribución a nivel de lo que es malar la oreja peringuales muy característico entonces este ejemplo que ponían ellos pues básicamente la primera imagen vemos como es una reconstrucción coronal en el cual podemos ver como en el parínquema todo de distribución difusa vemos múltiples quistes estos quistes tienen una pared delgada sabemos que estos quistes pues realmente van a tener una medida que oscila entre los 20 milímetros a los perdón de los 2 a los 20 milímetros y entre ellos pueden llegar a confluir vemos como estos no tienen una distribución subpleural como habíamos dicho en cuanto a lo que es el Virhoff-Dubé estos básicamente afectan a todo el parínquema pulmonar y vemos pues básicamente un neumotórax bastante amplio ¿no? en este otro ejemplo pues vemos como la afección como había dicho imagínense esto verlo en una radiografía simple estos quistes pues realmente se podrían pasar bastante desapercibidos vemos como realmente el parínquema pulmonar inclusive se llega a observar no disminuido no hiperinsuflado pero si vemos estas formaciones quísticas ¿por qué puse este ejemplo de una básicamente una afección mínima? porque nos tiene que llamar la atención cuando son muy pequeños ver la pared siempre de estos quistes la pared de estos siempre van a ser delgados y vemos como no tienen una distribución como habíamos comentado en el Birchock-Dubé una distribución subpleural vemos como el tamaño inclusive puede llegar a ser este variable pero en este caso vemos como a pesar de que tiene un cierto grado de artefacto a nivel de lo que son los segmentos posteriores vemos como ven mi perdón vemos como a nivel de lo que son los segmentos posteriores vemos como hay unos pequeños nódulos que no podemos delimitar aquí con gran detalle qué distribución tienen vemos que respetan la pleura serían básicamente centrilobulillares y estos se asocian a pequeñas áreas de vidrio ilustrado que no están bien delimitadas debido al artefacto pero esto nos puede hablar de lo que son los hallazgos que habíamos dicho como hallazgos adicionales y qué nos debe de llamar la atención de este patrón miliar que puede llegar a tener una distribución centrilobulilla como en este ejemplo realmente estos hallazgos realmente son nódulos displásicos son un patrón nodular de los neumocitos que tienen una displasia y pueden llegar inclusive a formar esta hiperplasia de estos neumocitos un tumor que pues realmente es un tumor muy raro que se llama tumor hiperplásico fluorescente es un tumor bastante inusual en este tipo de pacientes pero pues hay que tener bastante cuidado al verlos debido a que realmente siempre se van a mantener como nódulos de vidrio ilustrado pero cuando vemos que hay un crecimiento de estos o hay una confluencia de estos pues pensar en una neumocitos en otro ejemplo tenemos a lo que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria este comúnmente llamado como el síndrome de Hossler Weber Rendon y este va a ser una enfermedad autosómica dominante y pues que va a ser lo más característico de estos pacientes que van a tener unas múltiples malformaciones arteriovenosas en lo que es la piel la nariz la boca y como aquí nos llama la atención el pulmón que va a ser básicamente el 45% de estos pacientes va a tener una afección y va a ser la afección inclusive más común en cuanto a las malformaciones arteriovenosas también tenemos en el cerebro hígado y lo que es el sistema gastrointestinal en especial lo que es el vaso que vamos a ver las telangiectasias pues van a tener una distribución en cuanto a la piel van a ser periorales perdón digitales y en cuanto a las mucosas las lesiones maculares pues van a ser básicamente puntos rojos que van a estar distribuidos en lo que son los dedos los labios las superficies orales pues básicamente como la lengua como ya hemos dicho la afección pulmonar es frecuente y en radiografía que vamos a ver como es una malformación que puede llegar a estar únicamente como una lesión única pues inclusive se puede llegar a confundir con un nódulo nada más que en la tomografía ya nos puede dar a velocidad un poquito más inclusive podemos ver malformaciones más pequeñas que pueden inclusive llegar a medir hasta un milímetro estos vasos pues van a ser bastante tortuosos en cuanto a su porción venosa a su componente venoso de esta malformación y la arteria nutricia lo que nos va a llamar la atención siempre hay que medir el grosor debido a que mayor a tres milímetros este tipo de lesiones nos está hablando de que tiene un crecimiento bastante agresivo son malformaciones arteriovenosas de alto flujo y pueden inclusive llegar a terminar pues de manera catastrófica pues en una hemorragia de este tipo de malformaciones que básicamente tienen una conexión con lo que son del sistema arterial pulmonar y pueden llegar a formar hemorragias alveolares bastante catastróficas por lo cual siempre hay que medirlas el componente arterial y siempre hay que ver porque esto puede influir en cuanto a lo que es el tratamiento ¿qué hacen con el tratamiento? pues realmente las embolican vamos a ver cómo pues la imagen clínica pues vemos estas imágenes puntiformes estas son las famosas telangiectasias vemos cómo están periolares y en cuanto a lo que es la lengua ¿y qué vamos a ver en la tomografía? pues en esta tomografía coronal de máxima intensidad vemos cómo en lo que es una fase ya contrastada específicamente en la fase arterial vemos cómo tiene un componente venoso que es la parte de menor realce y vemos cómo sigue una distribución que viene de las arterias pulmonares principales que tiene una arteria nutricia y va hacia lo que es un nido ¿no? básicamente estas áreas en el nido tanto el sistema venoso como el componente arterial tiene una marcada dilatación y vemos cómo tiene esta formación y vemos cómo en el otro lado tiene a nivel de lo que es el lápice pulmonar contralateral una dilatación igual de lo que es un componente arterial de una arteria periférica pulmonar y vemos cómo igual en el otro lado a nivel inferior de las bases pulmonares del pulmón derecho igual vemos cómo hay una dilatación vascular bastante tortosa esto nos habla de que pueden llegar a formar aneurismas previos a lo que es las malformaciones arteriovenosas entonces pueden llegar a tener dos componentes de malformaciones en cuanto a lo que es el sistema arterial en este caso vemos cómo pueden llegar inclusive sólo a formar una aneurisma que eventualmente se va a formar como una malformación arteriovenosa sería una aneurisma intranidal justamente lo mismo que pasa en el cerebro y vemos cómo realmente esto ya es una malformación arteriovenosa con sus tres componentes el sarcoma de Kaposi pues sabemos que el sarcoma de Kaposi cuando escuchamos del sarcoma de Kaposi pensamos que es una lesión tumoral de primera instancia siempre pensamos que es una lesión maligna y pues pensamos que es una lesión que está asociada siempre a lo que son pacientes inmunosuprimidos que sabemos que están asociados inicialmente se sabía precisamente por pacientes que estaban inmunosuprimidos niños que tenían contacto con herpes virus específicamente en África pues tendían a tener este tipo de afecciones del sarcoma de Kaposi pero hay que entender que el sarcoma de Kaposi pues es una lesión multicéntrica afecta el tejido mesenquimal y lo que pasa desde la lesión del sarcoma de Kaposi es que va a envolver lo que son los vasos y las estructuras linfáticas lo cual lo confiere a dar una alta inestabilidad dentro de la lesión y se debe considerar siempre un sarcoma de Kaposi dependiendo de lo que veamos en cuanto a su densidad si la vemos únicamente como un área de vidrio ilustrado que no tiene una consolidación central pensar que este sarcoma de Kaposi todavía no tiene una malignidad realmente únicamente es un proceso reactivo entonces el sarcoma de Kaposi siempre va a iniciar como un proceso reactivo y posteriormente ya va a formarse una neoplasia que esta neoplasia pues realmente va a ser agresiva por el hecho de que el estado del paciente permite a estas lesiones ser altamente agresivas y altamente metastásicas ahorita vamos a ver por qué y qué órganos van a afectar el sistema gastrointestinal los pulmones y pues en este caso vemos cuando pensar en un sarcoma de Kaposi que va a estar siempre asociado a sarcoma desgraciadamente pues es en los pacientes con VIH que tienen afección en el tercio superior del tórax si este sarcoma de Kaposi lo viéramos a nivel abdominal pensar que esto no va a tener un componente agresivo sobre todo en este tipo de pacientes y por lo general un tercio de los pacientes que están con un CD4 menor a 100 va a tener riesgo de tener esta sarcoma entonces vemos como inclusive este tipo de lesiones pueden estar en la piel y cuando lo vemos en la piel como habíamos dicho es una lesión multicéntrica entonces la vamos a ver en este caso en este paciente pues el mismo ejemplo que habían puesto un paciente con un síndrome de inmunoeficiencia adquirida de lo cual podemos ver que pues el conteo estaba precisamente debajo de las 100.000 células y vemos como hay unos nódulos rojizos pues que están a nivel cutáneo bien definidos redondos pues esto nos habla de lo que son sarcomas de Kaposi y en lo que es la tomografía que vamos a ver podemos ver inclusive en un engrosamiento periliar broncovascular y este engrosamiento va a estar asociado a lo que son áreas de consolidación y en otros casos ya cuando hay un proceso reactivo bastante evidente puede llegar a verse un derrame pleural entonces en este ejemplo ponían una tomografía igual con ventana para parenquema pulmonar en el cual podemos ver múltiples zonas de consolidación en el cual podemos ver estos bordes especulados los cuales pues van a estar asociados a áreas de engrosamiento igual septal y vemos como en algunas de ellas pueden llegar a tener áreas de vidrio deslustrado como se pueden observar en estas porciones vemos como hay otras de pequeño tamaño entonces vemos que es una afección múltiple que va a tener una distribución como ya hemos dicho periliar en algunos casos pueden llegar a tener este vidrio deslustrado y estas lesiones cuando tienen estas formaciones especuladas con una zona de consolidación como había dicho mientras más componentes sólidos tengan más hay que pensar que esto este sarcoma de Kaposi ya no solamente es un proceso reactivo sino que ya es un proceso vaya agresivo tumoral completamente ¿no? ¿qué más deberíamos de ver en una tomografía cuando encontramos estos hallazgos? cuando tenemos un sarcoma de Kaposi muy seguramente el 50% de este tipo de pacientes como vemos esta área de vidrio deslustrado se puede traducir en una hemorragia pulmonar si solamente viéramos las áreas de vidrio deslustrado adyacentes a estas lesiones y el paciente pues tuviera clínica como una hemoptisis tuviera datos de disnea respiratoria pensar que tiene una hemorragia pulmonar y también vamos a ver que estas lesiones donde van a tener las metástasis pues van a tener a nivel de lo que es a nivel ocio estas lesiones inclusive pueden llegar a tener una afección de metástasis directa a lo que es lo que es la pared torácica y lo que son las estructuras óseas se va a traducir como una lesión lítica pues básicamente de tejidos blandos entonces básicamente hay que revisar las zonas de contiguidad y las masas subcutáneas que pueden llegar a formar y pues básicamente eso sería toda la revisión como una lesión y de tejidos que pueden llegar o y y y y Gracias.